Este pedazo de acordeón Yo tengo mi corazón y parte de mi alegría Muchacho, si yo me muero Le vengo a pedir el favor Ahí me llevan al cementerio este pedazo de acordeón Ahí me llevan al cementerio este pedazo de acordeón Yo tengo mi corazón y parte de mi alegría Yo tengo mi corazón y parte de mi alegría Esto dicen mis amigos que esto es una vanidad Ay, si nadie me va, cariño, como mi acordeón me va Ay, si nadie me va, cariño, como mi acordeón me va Ay, mi alegría Gracias por ver el video